Inició el juego de ida de cuartos de final del torneo finalización Liga Postobón 2011. En el Pascual Guerrero se enfrentaron América de Cali y Once Caldas, en el cual quedó abierta la llave C tras el empate 0 por 0 entre estos dos equipos. Al minuto 5 del primer tiempo salió expulsado el artillero del conjunto albo John Freddy Pajoy tras un manotazo al veterano Rubén Bustos. Opciones tuvieron los Diablos, remate fuerte de Julio César Ortiz y por los malizaleños se acercó también José el Pepe Moreno con un disparo de costado occidental hacia el de Diego Restrepo. Sobre las 8 de la noche, en la Independencia de Tunja se medían Boyacachico y junioristas. El encuentro fue suspendido tras los primeros 45 minutos de juego luego de que efectos de la pólvora afectaran al árbitro asistente Alejandro Gallego. En jornada dominical, sobre las 13 y 30 de la tarde, Envigado recibió a millonarios y sumó 21 encuentros sin conocer la derrota en su patio. Los naranjas comenzaron ganando la primera anotación de John Córdoba al minuto 12 y a los 45 un buen enganche de Neider Morantes. Y a los 61 llegó el descuento de los embajadores tras un remate desde atrás de Lewis Ochoa. Y cerró la fecha del juego en el campín entre Cardenales y Águilas Doradas. Comenzaron ganando los paisas al minuto 13, pase al vacío de Pajoy y se la devuelve a Clayder Alzate para anotar el 1 por 0. A los 38 llegaba el empate tras un cabezazo de Julian Anchico. A los 58 conseguía el 2 por 1 de nuevo Alzate tras un pase de Pajoy. Dos minutos después, otra vez un gran cabezazo de Julian Anchico que anotaba el 2 por 2 en el campín frente a 20.000 asistentes y la victoria de Independiente Santa Fe minuto 80 y remate categórico de Alejandro Bernal para anotar así el 3 por 2 a favor de los capitalinos.